Esto es Apocalipsis, el elixir de la vida Los veo desangrados, son fatales sus heridas Cuando salen los demonios es muy letal la mordida Los vengo arrastrando al infierno mi guarida Salen los jinetes en caballos de la muerte El cielo se escurece y el mundo queda inerte Los perros desgarrando con pellejo hasta la frente Plegarias ya no ayudan, soy el mal equivalente Iglesia se derrumba, muertos salen de su tumba Las cruces se voltean, hoy vivimos en penumbra Se siente maramunta mientras pánico abunda ¿Qué quieres que te diga si el sol ya no alumbra? Esto ya lo siento en la mente y en el cuerpo Mis pensamientos fluyen y camino por el fuego Me llaman el demonio por tener ya estos cuernos Ahora vengo por ustedes, acompáñenme a mi siervo Toma Zimit Play 6 Toma Zimit Play 6 666 Toma Zimit Play 6 Toma Zimit Play 6 Toma Zimit Play 6 Toma Zimit Play 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!